Música Nace con el objetivo de poder ayudar a mi familia, a mi hijo y a mi esposo. Quiero sentirse también realizada y materializar algunos sueños. Y de ahí empezamos a ver, a conocer, a buscar qué es lo que se podía hacer en este espacio. Bueno, primero porque yo amo mi zona, amo como la Pachamama. Creo que para mí es importante. Este espacio es parte de mi casa, es el garage y que nos permite también poner precios más económicos, nos permite traer productos de la zona y que sea un sentimiento más allá, que sea como una experiencia poder entrar a esta tienda y que sientas aromas, colores, texturas, que haya madera, tela. Entonces por eso aprovecharlo acá, en un lugar que sea un poco más amplio y que te permita jugar con una experiencia, que la persona llega, que se sienta acogida. Bueno, nómade es por los nómadas, porque siempre cuando chicas estudiábamos historia sentía que uno tenía que ser optimista y ir cambiando. Entonces, al ellos trasladarse de un lugar a otro, tenían resiliencia y eran como empoderados y buscaban mejoras para su familia. Y le cambié al final la A por E por Eliana. Ahí es un poquito. Sí, es que yo creo que soy sureña de Coyhaique, pero después mi familia es de acá, de la secta región, y siempre se atendía como con mantel y una mesa larga del T-Club y es como que no sé atender de otra forma. Es como recibir, ofrecer una galletita, un dulce y eso lo quiero también transmitir no solamente al turista. Por ejemplo, también tengo un nicho que quiero tener cosas para que se lleven de Colchagua, de nuestra zona, pero también a las personas que somos del día a día, que estamos acá en Santa Cruz, que queremos un regalo bonito, algo significativo. Entonces, creo que esta forma de ser es de acá. Está involucrada mi familia, me apoyan, creen en mí. Y en el minuto que empecé a salir de la zona de confort y dije, quiero hacer algo más, busqué información. Y al buscar información fue claro encontrar a Sebastián Huerta, al centro donde pude encontrar capacitaciones gratis. Que para mí eso igual es importante porque estamos haciendo una inversión que significan costos y que te puedan guiar, te enseñen y te encuentres en este centro con otras personas que también te van a empoderar, te van a guiar. Para mí es muy valioso y muy significativo. Bueno, yo pretendo con mi marido y mis hijos poder tener acá una gama de productos que sean representativos de nuestros artesanos y de nuestra zona. Ya hemos conversado con algunos que nos han dejado encantados y próximamente me van a traer algunos productos para poder comercializar. Por otra parte, hay otros sueños que van con el tema del turismo. En el centro conocí a algunos emprendedores que traen gente acá a la zona. Entonces poder tener pequeños detalles hechos por nuestros artesanos, que diga colchagua, que diga... Es más de lo mismo, tal vez para algunos, pero va a ser con otro sentido y es para poder diversificar y crecer también este emprendimiento familiar. Y en un largo plazo también pretendemos poder alcanzar en Santiago algunas empresas para regalos corporativos que tengan un sello y tengan una línea de un turismo experiencial. O sea que cuando te den un regalo, no solamente tú sientas que es un regalo de una zona, sino que tenga una historia. Una historia de la mujer que se le quemó todo en Pumán, que tal vez que hoy en día sigue haciendo sus telares, que conocí en una de estas charlas. Entonces creo que eso le va a dar un sello y le va a dar un sentido más a lo que me hace feliz. Que no es solamente tener un proyecto económico, sino que también es un proyecto de vida. También existe en el corto plazo, con un grupo de amigas queremos hacer talleres. Aquí vamos a poner un mesón grande con el objetivo de poder hacer que otras personas hagan telares, joyas, y se puedan llevar sus productos hechos por sus propias manos. Básicamente eso es lo que estamos enfocados ahora en ir trabajando. Mira, te cuento que Eliane es un caso exitoso para nosotros. Ella llegó alrededor del mes de octubre al centro de negocios, buscando apoyo para formalizar el negocio en sí que tenía en mente. Se trabajó en la primera etapa, se trabajó en la formalización de la empresa. La acompañábamos buscando las figuras legales, de los permisos correspondientes que ella tenía que tener para esta tienda, y de cómo ella ya tenía que poner en marcha el negocio, que ya vio la lube en el mes de diciembre, como anteriormente ya te contaba. Y en una segunda etapa se trabajó en la incorporación de redes sociales, dado que también se tenía la necesidad de que la empresa pudiese ofertar en redes sociales, porque se le ampliaba demasiado, podía ampliar la oferta que tenía hasta el momento, y podía llegar a nichos de clientes a los cuales ella no estaba explorando hasta ese momento. Porque pasé por otros lugares y no tenía como mayor apoyo, entonces de repente me dijeron, pero sabes que hay otro lugar que a lo mejor puedes ir. Me dijeron, hay un centro de capacitación y desarrollo, ¿por qué no vas a ver? Conversa. Y fue, pregunté la dirección y ahí llegué. Se está trabajando bastante fuerte el tema de redes sociales, porque Eliana logró comprender que el mundo digital es un mundo nuevo, que hoy en día los empresarios sí o sí tienen que estar inmersos. Entonces con ella se le apoyó, se apoyó, se realizó un perfil, una fanpage en Facebook, se está trabajando en realizar un catálogo online también, para que ella, como te comento, para que la distancia con los clientes no sea un impedimento para poder llegar a ello y poder mostrarle todos estos productos que, como tú te das cuenta, son de excelente calidad. Estaba como con la inquietud, así, quiero hacer algo, pero me daba miedo. Y decía, yo sé que me van a apoyar mi familia, mi marido, básicamente, pero quiero hacerlo bien. Y para hacerlo bien es fundamental capacitarse. Para mí creo que es la clave. Entonces significaba tomar cursos en Santiago, viajar, era engorroso. Y al llegar ahí y empezar a conversar, ir a las charlas, cómo formalizarlo, sí, mira, puedes hacerlo. Y ser aplicadito, yo creo. Igual si te dicen algo, cumplir, ser agradecido y trabajar. Hay días que uno se cansa, pero hay que seguir. Invitar nuevamente a todas las personas que viven en Santa Cruz o que son de alrededores de Santa Cruz a que visiten los Centros de Desarrollo y Negocios, que su caso puede ser como el de Eliana, que es un caso que fue bastante exitoso. Le invitamos a que vayan al centro, participen en las capacitaciones y también que trabajen con algunos de los asesores que estarán contentos de poder trabajar con ustedes. ¡Suscríbete al canal!